Vamos a hablar con alguien que parece que las está resolviendo y me refiero al intendente de La Valle, que recién, justamente Pablo Molina, hacía alusión, Roberto Riggi, que parece que ha extendido la conectividad a lugares impensados hace tiempo atrás. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Un gran saludo a la audiencia y, bueno, espero que tengamos un buen inicio de semana. Bueno, sí, creemos que al menos hemos empezado con otro ímpetu a propósito del resultado obtenido el sábado por la selección mayor, que probablemente muchas más personas, inclusive personas del secano, han podido no solamente escucharlo, sino verlo al partido a propósito de que ahora tienen conectividad. ¿Es así? Sí, bueno, esto fue una idea teniendo en cuenta que las empresas privadas no les interesaba hacer el servicio en La Valle, principalmente con fibra óptica. Nosotros comenzamos con el tema del tendido fibra óptica en los lugares más, de alguna manera, urbanos, como Villa Trumaya, Costa de Araujo, y comenzamos a poner antenas en los distritos rurales y en el secano. En el secano, para que tengan una idea, en localidades como San Pedro, Asunción, San José, Laguna, directamente, no funciona teléfono, no había absolutamente ningún medio de comunicación, más que la radio o el centro de salud en casos de emergencia. Ya colocamos alrededor de 5 o 6 antenas, tenemos 6 más para colocarlas, tenemos compradas, y esto es para que, yo no lo digo técnicamente tal cual, pero bueno, más o menos como lo entiendo, vamos colocando antenas y vamos brindando el servicio por salto, como le llaman los técnicos, ¿no? O sea, desde San Pedro, Gustavo Andrés, San Pedro, Asunción, San José y Laguna ya tienen puntos de Wi-Fi gratis. Y también tienen la posibilidad de conectar en un radio de 20 o 25 kilómetros de esa antena a todas las familias que deseen tener en su casa. O sea que ya están conectando en muchas de las familias, bueno, en otras seguramente lo van a hacer posteriormente, porque realmente los equipos de personas que estamos teniendo son 3 equipos que están andando por todo el departamento y vamos rapidísimo, pero la demanda es tan grande y la necesidad es tan grande que realmente a veces no alcanza. Pero la verdad que es una alegría inmensa compartir con la gente de San Pedro, Asunción, San José, Laguna, en principio y posteriormente vamos a llegar hasta, si Dios quiere, el Fonsudo, Arroyito, La Josefa, el Restamo, localidades que están muy alejadas, parajes que están muy alejados, les puedo decir más de 200 kilómetros, la vía Turumaya, para que podamos estar conectados, que los chicos tengan la posibilidad de estudiar, de prepararse y no, como nos ha pasado en este último tiempo de pandemia, que directamente han quedado fuera del sistema. Claro, estaban absolutamente aislados, sobre todo en materia académica educativa, por lo cual es un salto importante, además que abre una ventana al mundo seriamente el hecho de poder tener conectividad. O sea, algo que recordamos en Mendoza, a pesar de que por ahí nos jactamos de una provincia muy progresista, a pesar del 36% tenemos conectividad más o menos estable, plena y cotidiana. Por lo cual le iba a preguntar, ¿cómo es el formato de esta empresa? ¿Es una empresa que lidera a la comuna? Con un pequeño capital privado, con un 10% de capital privado, que está funcionando en primera instancia con el tema de robar internet, porque era un servicio que directamente no contábamos y llevábamos muchos años pidiendo, pidiendo, pidiendo ampliarlo y no había forma, ni siquiera teléfono. Entonces, bueno, decidimos por un tema de necesidad de comenzar a trabajar de esta manera y empezamos también a hacer gestiones en la com, que nos ha dado una mano bastante importante con recursos, digamos, para poder comprar muchos de los elementos y también con ANSAP, que con ANSAP obviamente le pagamos, los mega que se utilizan, por supuesto. Claro, claro, porque es el proveedor, ¿sí? Agilizaron, no agilizar el proveedor, ANSAP, agilizaron todo este proceso para que pudiéramos conectar internet rápidamente, al igual que los puntos que había en la valla y que estaban ya de hace varios años, los fueron iluminando, por ejemplo, la pega en Gustavo Andrés en los distintos distritos para que desde ahí pudiéramos salir con la señal. Y eso realmente hay que decirlo, han sido muy dinámicos en la tarea y hemos avanzado de esta manera. Al igual que también estamos trabajando con otros programas, con grupos de personas para poder producir distintos elementos y a través de la SAPEN vamos a producir la venta, vamos a hacer la venta. O sea que la SAPEN en este caso es un instrumento muy necesario para poder dinamizar, agilizar y avanzar, especialmente en nuestro tiempo de pandemia, que hay temas como esto que estamos hablando que, como te decía, quedábamos directamente fuera del sistema y no podíamos tener posibilidad de avance y la gente de los lugares más alejados se te va, se migra y migra porque directamente no tiene posibilidad. Y cuando vos decías que hay aproximadamente un 36% de gente, de personas, familias que están conectadas y la verdad que si te pones a ver, eso seguramente está pasando lo mismo en Malargue, en Alvear, en Santa Rosa, en La Paz y el terreno, la extensión geográfica es tan compleja, diversa, extensa que directamente quedan fuera del sistema y eso es lo peor que podemos hacer. Nosotros tenemos que trabajar de los estados para poder cubrir esa brecha. O sea, en este momento lo más importante es la brecha digital, pero también otros temas como los caminos, el transporte, o sea, tenemos que avanzar en ese sentido porque si no directamente la gente se termina yendo. Intentante y con... Es uno de los problemas que en general se generan en las grandes concentraciones, el hecho de que en sus lugares no tienen las herramientas, los elementos y por ahí las posibilidades, por ejemplo, para seguir trabajando la tierra, por lo cual generan estos, bueno, estas formas de vida suburbana, ¿no? Javier, sí. Sí, Intendente, buenos días. Javier Costarelli lo saluda. Con respecto a lo que decía usted de la pandemia y se me viene ahora a la mente y teniendo en cuenta lo que venimos cubriendo, para el sistema de vacunación mucha gente queda fuera, como comentaba usted, por no poder inscribirse en la página para pedir un turno. ¿Cómo está trabajando el municipio, además de esta conectividad? ¿Cómo está trabajando en el proceso de vacunación contra el COVID? Especialmente la gente del CECA, en los lugares más alejados, nosotros lo que hemos hecho es llevar los vacunadores hacia esos lugares. O sea, no teníamos otra forma, no crecieron la locura que tuviesen que venir desde el Retamo, Laguna del Rosario a vacunarse a la Villa Tumaya. Así que coordinamos con los centros de salud, con el Ministerio de Salud, para poder llevar los vacunadores para allá. Nosotros desde el municipio portamos la movilidad y la mayor parte de la gente o de las personas que están más alejadas están vacunadas, digamos, ¿no? Así que bueno, hemos hecho un trabajito buscándole de alguna manera la comodidad a la gente que está más alejada, porque teniendo en cuenta que tenemos un solo lugar, que es el Polideportivo Municipal, donde se está trabajando con el tema de la vacunación, hicimos esta propuesta por el tema de justamente las movilidades, porque si no, por ejemplo, le tocaba un turno a cuatro personas que vivían en el Retamo, en el Forzudo, en Laguna del Rosario, y no tenían en qué venir a vacunarse, directamente no tenían movilidad, no hay transporte todos los días, que es otro de los temas que tenemos que ir resolviendo. Entonces hicimos otra vez, dijimos, bueno, que vaya al vacunador y que directamente vacune a todas las personas que están de la franja etaria que le corresponda. Así que bueno, hemos hecho, hemos trabajado con esa metodología en los lugares más alejados. Bien, ¿y cuál ha sido la recepción de estos ciudadanos? Digo, teniendo en cuenta también que a veces, y esto a título personal, ¿no? Se exponen a mensajes un poco negativos acerca de la vacunación, digo, por también la campaña mediática que ha habido. No, 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 pero en los lugares así como los nuestros, los rurales, los más alejados, la gente está contenta con la vacuna. O sea, es una manera de poder estar más tranquilo, de relajarse un poquito, porque también hay que decir que hay mucha gente que directamente o no salía o tenía mucho miedo. Entonces la vacuna de alguna manera le brinda una cierta seguridad o de alguna manera se relajan un poquito como para que por lo menos puedan visitar a la familia en algunos casos, ¿no? Así que ha sido muy bien aceptada el tema. Salvo en los menores o en la franja etaria más baja, si se quiere, por ahí hay algunos que tienen mucho entusiasmo en colocársela y otros que no le dan bolillas, otros que ni siquiera se notan. Claro, que no tiene que ver con un rechazo, sino más bien con, a ver, ignorarla o soslayarla, ¿no? Sí, sí, en falta de interés o por ahí cuando son más jóvenes no te importa o por ahí tal vez te contagias y no te pasa nada, pero bueno. Claro, claro. El problema es cuando contagias al resto de la familia. Entonces, o te sentís más fuerte. Bueno, cuando vos sos más chico, ciertamente muchas cosas que no le das mucha bolilla, eso es la verdad. Pero la gente mayor no contenta con la vacuna, muy contenta y esto nos va permitiendo bajar los niveles de contagio y por supuesto trabajar más tranquilo, que la gente lo que necesita es trabajar, tratar de hacer sus tareas como lo venía haciendo. Así que yo tengo fe de que va a andar bien. Por lo menos esta parte con el tema de la vacuna vamos a andar bien. Bien, Intendente Riggi, bueno, van a algunos oyentes como Adrián, como Omar, algunos bastante elogiosos que no lo vamos a repetir porque si no va a aparecer una nota publicitaria en vez de periodística. Pero sí supimos esto del desarrollo además de un parque solar. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Sí, venimos trabajando hace bastante. Hace un tiempo nosotros tenemos, 800 hectáreas disponibles para poder construir un parque solar. Estamos trabajando ya finalizando el proyecto técnico bien finito, ¿no? Listo para ejecutarlo. Y estamos también trabajando con la gente de energía de Nación para que podamos lograr la PPA o el PPA, que sería el convenio para que nos compren la energía CAMESA. Entonces, bueno, es un parque solar. En principio lo que estamos planteando son 120 megas, o sea, son 120 megas para que queden 100 megas constantes. Y que se los paguen al precio del mercado, ¿no? Que hoy son errores entre 57 y 58 dólares en megas. Hoy, a valores de hoy lo que estamos trabajando hoy. Estoy hablando por valores de los últimos parques que han hecho en San Luis, que son parques chiquitos. Así que, bueno, nosotros, y esto también es con el municipio, la intención es que podamos tener energía. Hay muchos lugares de la valle que queremos fortalecerlo y directamente no tenemos energía. Y están las líneas, ¿no? Lo carecemos de energía, como en otros lugares de la provincia. Entonces, necesitamos la energía por un lado, y por otro lado necesitamos que esa energía se convierta en dinero, pero que quede en los estados, que quede directamente, que les sirva a los estados, especialmente a los estados locales, para que puedan desarrollar otro tipo de cosas. Así que, más o menos, ese es el planteo. Así que tenemos la línea, tenemos el terreno, estamos terminando el proyecto y Dios quiera que cuando lo estemos presentando a nivel nacional, que ya lo saben, ya lo hemos hablado, en muchas oportunidades, inclusive con el presidente en su momento, podamos contar con ese PPA para que podamos avanzar. Los fondos son fondos privados, que, bueno, todos saben que cuando el PPA está firmado, directamente no hay inconveniente en conseguir plata, obviamente con las tasas que corresponden, pero se puede volver perfectamente con la misma generación de energía. Así que, bueno, estamos entusiasmados, trabajando fuerte para que en un tiempo no tan lejano podamos, si Dios quiere lograr ese emprendimiento y genera energía limpia, que es lo que estamos apostando. Como estamos haciendo también con las perforaciones de riego, como hicimos en Asunción, con una perforación que está sacando alrededor de un millón de litros por día, con paneles solares. Así que, bueno, tratando de lograr también un municipio y localidades autosustentables. Yo creo que tenemos que ir por ahí, tratar de darle mucho valor a la pequeña economía, a la economía familiar, a la economía de los lugares. De acuerdo a las características de cada distrito, de cada lugar, tenemos un potencial importante y tenemos que aprovecharlo. Así que, bueno, yo creo que por ahí viene, y el post-pandemia también creo que estas cosas se van a empezar a fortalecer, vamos a dar más importancia a los alimentos sanos. Intendente Riggi, hay quienes dicen que, bueno, que esto de alguna manera habla de algunos privilegios que tiene usted a propósito de la... a ver, de las coincidencias que tiene con el gobierno nacional. Pero estas, ¿cómo son este tipo de inversiones? No, bien, bien. O sea, este tema, por ejemplo, el tema de la energía solar, lo hablamos en la campaña con el presidente. Se entusiasmó mucho, lo estuvimos hablando en reiteradas oportunidades que nos encontrábamos en campaña, ¿no? Y siempre me sacaba el tema. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los recursos, este tipo de cosas también tienen que generar recursos para hacer otras cosas en los gobiernos locales. O sea, que no tengamos municipios pobres porque no tenemos la posibilidad de manejar estos recursos. Estos recursos, creo, son naturales. Principalmente tenemos que trabajarlos y manejarlos de los gobiernos locales. Y yo creo que ha impactado de una manera importante. Hay acompañamiento. Así que tengo fe de que este tipo de cosas lo vamos a lograr. Pero son privilegios. O sea, otra intendencia también podría obtener y desarrollar estos emprendimientos. Seguro, cualquiera lo puede desarrollar, digamos, ¿no? O sea, no todos están entusiasmados en lo mismo. Por ahí a nosotros nos interesa y a otros nos interesa en otra cosa. Yo creo que esos son los complementos que tenemos que lograr entre los distintos municipios también. Nosotros estamos trabajando con La Paz, Santa Rosa, en producir alimentos para los animales, por ejemplo. Tenemos una microregión y estamos trabajando muy integrados para poder lograr utilizar las tierras que están hoy en desuso, que no se están utilizando, que tienen perforaciones, y poder producir desde el país alfalfa y tratar de lograr que la carne, por lo menos que nos podamos autoabastecer de carne. Nosotros no nos autoabastecemos ni de cerdo, ni de bovino. A veces los animales van y vienen con lo que significan los fleces, ¿no? Que nos terminan encareciendo los productos. Claro, claro. Encarece todo, claro. Y te encarece todo. Entonces tenemos que lograr de alguna manera poner en producción las tierras que hoy están abandonadas, que son muchas, y por eso también necesitamos energía, que son muchas, y que los dueños de esas tierras, de alguna manera, tienen ganas de hacerlo, pero no tienen el capital. Entonces estamos ordenando de tal manera en donde los municipios, los tres municipios, podamos conseguir algunas maquinarias que son pesadas, que son pesadas en cuanto también a lo monetario, que queden en manos de los municipios, los estados, y que algunos privados puedan aportar dinero para poder trabajar en esas tierras, y que el dueño de esas tierras también tenga un pequeño porcentaje que en vez de tenerlo en desuso lo esté produciendo. Para una explotación colectiva, digamos, en donde el Estado a través de las intendencias, los privados y los propietarios de la tierra. Bueno, el Intendente Rivi se nos agotó el tiempo, le agradecemos y seguramente en otro momento volveremos a tomar contacto, porque ahora podemos a propósito de la conectividad que tienen en la base. Bueno, Ariel, le agradezco muchísimo a todos y, bueno, espero que, como decíamos al principio, tengamos todos una buena semana. Ojalá, muy amable. Ahora vamos con el Intendente Roberto Rivi. Bueno, vamos con el Intendente Roberto Rivi.